Mi nombre es Isabella Venture, soy egresada de la Facultad de Derecho, generación 2000. Esa fue la segunda generación de abogados de la universidad. La verdad que elegí la UM en el año 99 porque me ofrecían una beca y quería estar segura de que iba a terminar la facultad en los cinco años, no tener que sufrir paros. Es la posibilidad de usarla como plataforma para irte a estudiar afuera, cosa que también hice. En el año 2006 me fui a Estados Unidos, a la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde hice un máster en Derecho, que terminé en el 2007. Y la verdad que haber venido a esta universidad me ayudó mucho en el proceso de aplicación. A la universidad la conocen y además es fácil moverse adentro para preparar el proceso de aplicación, que es un proceso complejo. Así que creo que en eso también hice bien en elegir la UM.